¡Hey! ¿Qué tal? Les hablo directamente desde World News y hoy tenemos una noticia que nos pone realmente tristes. Hijo de José José denuncia que su padre está secuestrado e intentan matarlo. José Joel ha expresado en retiradas oportunidades que la hija menor del príncipe de la canción se opone a que sus hermanos mantengan algún contacto con él. Durante una entrevista en el programa Ventaneando de TV Azteca, el primogénito de José José ha dicho Lamentablemente la situación con mi papá va para casi cuatro meses de tener un aislamiento. Un secuestro, no hay otra palabra. El señor está secuestrado por parte de esta niña, Sarita, mi hermana. No sabemos nada de él. Estamos viendo la manera de poder resolver y llegar con él. No hubo una feliz navidad ni un feliz año. Lamentó el heredero del príncipe de la canción. Por su parte, la hermana Marisol recientemente dio a luz a su hijo, nieto de José José, pero revelaron que ni ese fue el motivo para que el cantante se ponga en contacto con sus hijos en México. Asimismo ha dicho que la situación no es solo con él, sino con su hermana Marisol Sosa, quien ni recibió una felicitación por parte del famoso padre cuando se convirtió en madre por primera vez y que no ha conocido a su nieta. José Joel y Marisol son hijos del intérprete de Volcán junto a la actriz mexicana Anel Noreña, mientras que Sarita es hija del actual matrimonio del príncipe de la canción con Sara Salazar. El cantante mexicano ha estado alejado de su público de los escenarios desde el 2017 cuando se le diagnosticó cáncer de páncreas y estuvo internado en varias ocasiones a principios del 2018. Su hija Sarita decidió traslado a un centro médico de Miami, a pesar de que las recomendaciones del médico eran que no podía realizar ningún viaje. Escribe en los comentarios qué piensas de esta noticia, cómo creen que se está comportando Sarita, la hija menor de José José. Y desde aquí pedimos a Dios de que esto se resuelva lo más pronto posible. Hey, si quieres saber más sobre noticias, no olvides suscribirte y darle like, así juntos creceremos. Y recuerde, esto fue World News.